Ya estamos conectados, si no me equivoco, Federico, con Fabio Basteiro. Fabio, ¿cómo te va? Vamos a hacer una cosa. Nos quedan 15 minutos escasos. Tenemos una nota que queríamos conversar bastante y aprovecharla con José Luis Lanao, que está en línea. Y yo les propongo a los dos que aprovechemos estos minutos y que nos comprometamos la semana que viene a profundizar. Hoy que sirva de encuentro, de saludo, y si no hay dificultades, el viernes que viene, en este espacio de Fabio Basteiro, nos volvemos a encontrar. Saludo a José Luis Lanao. ¿Cómo te va, José Luis? A ver. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien. Sí, sí, por suerte yo te escucho bien. Creo que está saliendo bien en la radio. Así que vamos adelante. Te agradecemos tu tiempo. Y tal vez, si tenés posibilidades, el viernes que viene lo aprovecharemos un poco más y mejor. Hoy tenemos muchas dificultades técnicas, no por causa ni de los compañeros Federico y Ailín, sino porque, bueno, las cosas en este mundo también se dan así. ¿Fabio? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo estás, Néstor? Bueno, hola. Sí, sí, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? No, buena. No, lo interesante de esto es que el día 30 se cumplieron 64 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, y hoy Maradona cobró un perfil, cobró una dimensión que trasciende incluso lo futbolístico, a nuestro entender me parece que se ha transformado hoy en algún tipo de bandera como para tratar de acumular resistencia. Sí, en ese marco hubo muchas notas, hubo muchos posteos por parte de gente de diferentes ámbitos, de gente que en particular nunca había tenido a Maradona como una referencia deportiva ni política, y sin embargo salieron hoy a plantearlo. Me parece que significa algo más que un gran jugador, un fenómeno que nos hizo dar alegría a todos los argentinos. Me parece que tanto la nota que José Luis Lanao escribe en Página 12, en Diego Militante, Marxiste y Villero, con otras como la de Ariel Penici y Aldean Kanzi, que también escribieron en Tiempo. Creo que de alguna manera resumen la importancia. Pero bueno, para aprovecharlo, a José Luis, que tiene una larga trayectoria futbolística, fundamentalmente en las inferiores de Vélez, años 79-80, si no me acuerdo, después Unión de Santa Fe, Huracán, Salamanca y el Logroño, y aparte cumple el mismo día que yo, el 28 de enero de 1960, nació. O sea que en ese aspecto, igual que José Martí, ¿no? José Luis, José Martí, el gran poeta cubano también. Así que de alguna manera queríamos hablar con él, y yo quería solamente tomar un párrafo que me pareció una nota muy emocionante, muy comprometida, y aparte reiterando los posicionamientos que tiene la Nauca, que escribe sobre deporte y sociedad. Y dice, el poder económico sueña con una ciudadanía integrada por súbito silencioso, por sujetos sociales y obviedientes, dóciles y obviedientes. Si no haces política, te la hacen, como hoy, donde solo hay dos clases, y vos no estás en la que pensabas. Gracias, José Luis. Bueno, no, gracias a vosotros en principio para poder compartir unos minutos con ustedes. Y bueno, es una reflexión, sobre todo puntualizando el poco compromiso que el fútbol del IT o los futbolistas del IT tienen con la realidad de hoy, ¿no? Aparte de haciendo un símil del comportamiento integrador y de compromiso militante que ha tenido Diego en toda su trayectoria, ¿no? Creo que es parte del problema de hoy, del sistema dominante que nos quiere silenciados, que nos quiere obedientes, que nos quiere sumisos. Y creo que el fútbol en general le ha hecho bastante caso al modelo porque se ha mantenido siempre en un segundo término, sin entrar en consideraciones éticas, ni morales, ni sociales, ni económicas. Por lo cual se ha quedado al margen de la sociedad de una manera inexplicable. Sí, y hay una autocensura pensando en la supervivencia, como decís vos, ¿no? También hay una cuestión cultural que nos atravesó y que muchas veces para cuidarnos, para cuidarse, para los productores, para los representantes es fundamental de que salgan limpios, ¿no? De los que vos caracterizás como los profesionales del odio. Son los miedos y no la ideología, decís, y me parece que tiene mucho de eso. No solo en el aspecto futbolístico, creo que en la sociedad los profesionales del odio han avanzado con los miedos por sobre las ideologías. Y si no, nos fijamos en el caso de Palestina, donde es mucho más saludable callarse o tratar de hablar en privado el horror que está transitando un pueblo como el palestino antes que salir a plantearlo públicamente. Sí, sí, sin duda. Haciendo una apreciación respecto al comentario que hacías anteriormente sobre el compromiso de los jugadores, sobre el miedo que tienen en general al compromiso de los jugadores, podemos tomar la referencia al caso Mbappé, ¿no? A Mbappé no le ha pasado absolutamente nada cuando se definió en contra del partido de Le Pen en las elecciones de la segunda ronda francesa. Quiero decir que creo que es más un miedo infundado. Hay determinados futbolistas que más allá de lo que puedan opinar o que puedan comprometerse en algún aspecto social, no van a tener ningún tipo de problema. Bueno, es decir, hace poco hemos... Sí. No, no, decís. Sí, sí. No, no, adelante, adelante. No, ayer, sin ir más lejos, el Libu Martínez hizo una declaración ese respecto a su posicionamiento solidario con este gobierno y no ha pasado nada. Es decir, yo no comparto esas opiniones, pero no pasa nada. Es decir, creo que es más un miedo infundado que una realidad, ¿no? Sí, está bien que el Libu Martínez lo hace a través de un medio que es de Elon Max y eso también juega que siempre del lado de los poderosos te es más fácil la vida. Pero yo justamente ayer, y leyendo un poco para lo que íbamos a charlar con vos, escuché a Riquelme, que incluso no tenían una gran relación con Diego, pero decía, la persona con más poder en este país, sin ninguna duda, es Maradona, porque eso es tener poder, que la gente te ame. Y me parece que el Diego tuvo la capacidad, yo creo que a medida que se fue, se lo empieza a valorizar aún más de lo que hizo en vida, porque en lo futbolístico se siguen viendo las jugadas, cómo le pegaban, o la capacidad para levantar un equipo con el corazón. Pero desde el punto de vista de un tipo que lo tenía todo y sin embargo salió a hablar y a ensuciarse cuando muchos era mejor quedarse mirando para otro lado, ¿no? Y le sumo a eso, perdóname Lalao, te la dejamos para vos el remate, además vos sos mejor jugador de fútbol que cualquiera de nosotros dos, así que rematá vos. No, yo viví muy de cerca con periodistas deportivos, yo era dirigente del gremio de prensa, el momento en el que Diego Maradona viaja por primera vez a Cuba. Y fue un operativo impresionante, con mucha voluntad y decisión de Maradona. En una época donde viajar a Cuba era enfrentarse a todos los poderes fácticos, a todos los medios de comunicación, a la mayoría de los presidentes del mundo, y si te descuidas hasta el mismo papa. Y el tipo dijo, no, yo voy. Fue y siguió jugando, porque en ese momento no era el gordo Maradona, y siguió haciendo de la suya. Eso es cierto, como dice Fabio, es tener poder. Lo que no creo es que todos los jugadores se atrevan a tanto. No, por eso la dimensión de Diego ya entra a una escala ya cósmica, podemos hablar, ¿no? Porque es el símbolo, es la semblanza de un compromiso con los humildes que al propio fútbol internacional le interesa muy poco. Entonces, ese tipo de compromiso lo ha engrandecido de una manera que hoy lo seguimos recordando como eso, como un jugador, un crack, que se permitió el atrevimiento de hacer callar al poder, o por lo menos contestarle al poder, sin necesidad de hacerlo. Porque como tú dices, Néstor, se podía haber callado la boca, no tomar partido, dejar que no lo señalaran con el dedo, y sin embargo se enfrentó a esos poderosos tan identificados con el odio, ¿no? Sí, en este momento recuerdo alguna anécdota que cuentan de cuando fue a ver a Kadhafi, que también era todo un desafío ir a ver a Kadhafi, y sin embargo le hacía bromas y chistes al propio Kadhafi que trascendían. O sea, es un tipo que hacía jueguito cuando ya estaba el gol hecho, prácticamente. Antes de que atravesara la línea, seguía haciendo jueguito en el espacio político, quiero decir, por el atrevimiento y por eso de no tener miedo, me parece. Porque a cualquiera de nosotros le dicen, tenés que ir a ver a Kadhafi en aquel momento, y bueno, nos hubiéramos entusiasmado, pero no sé si con tanto atrevimiento como lo hacía el Diego, que era lo mismo que hacían el fútbol, lo hacían la política, ¿no? Sí, claro, por eso ese odio que le han tenido, ¿no? No solo por ese tipo de comportamiento, sino porque no se callaba, es decir, no medía las posibilidades de enfrentarse con el poder desde un interés propio. Él siempre tenía presente el interés de la gente, de la gente sencilla, humilde, y si había una injusticia que se estaba cometiendo, lo decía sin ningún tipo de problema. Por eso se enfrentó también con la FIFA, se enfrentó con los organismos internacionales del fútbol, debido a ese compromiso, ¿no? Fabio. Bueno, no, sería muy lindo porque José Luis aparte escribe todas las semanas, en la tecla escribe en Página 12, y es muy interesante en el momento que estamos viviendo poder compartir un poco la opinión sobre la SAD, sobre cómo el fútbol está siendo ya privatizado por empresas y lo que pasa en Europa. Hay notas que recomiendo, que ha escrito Leonardo, que son realmente una pintura de lo que está pasando a nivel mundial, el tema de la globalización y de qué manera las empresas comienzan a tener en su puño al sentimiento de los hinchas. Así que queda poco tiempo, para mí es un gusto muy grande, porque coincidimos en que somos hinchas de Vélez, yo lo vi jugar a la NAO, desde la local que daba la General Paz en la vieja, cuando jugaba con Julio César Jiménez, otro monstruo, otro grande, y realmente también jugó a los campeonatos de Vita acá en Morón, y me acuerdo que jugamos contra ellos, creo que era Daniel Willington o Ferraro, creo que se llamaba el equipo. Pero bueno, no, más allá del autorreferencial, recomiendo a todos los que puedan escuchar que lean las notas de la NAO, y aparte agradecerle inmensamente la posibilidad de charlar con nosotros. Gracias, José Luis. No, gracias a ustedes, y para cualquier momento estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Gracias, José Luis, gracias Fabio por el contacto. Yo recibo los materiales de José Luis todas las semanas, directamente de él. Debo estar en algún listado, cosa que me pone muy contento. Pero sí, nos comprometemos, como te digo, que en cualquier momento, y si fuera posible la semana que viene, porque este tema de discutir la privatización del fútbol, y de tu visión como exjugador, como un hombre político y analista, nos hace falta y nos viene bien, porque acá también ese tema está reducido a pocos espacios y a pocos opinadores. Así que contamos contigo y veremos de qué manera nos conectamos y nos damos un poco más de tiempo. Gracias, José Luis, la NAO. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento, sí. Fabio, nos estamos yendo. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Te aviso que mañana juega Argentino Junior con... Con Vélez, así que yo soy del barrio de La Paternal, así que bueno, mañana estaremos separados, uno en una tribuna y otro en otra. Qué paradójico, ¿no? La esperanza de que Argentino gane. Que justo el día anterior hablamos con la NAO de Vélez, de la misma clase, y de Diego Armando Maradona de Argentino, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Porque jugaron todas las inferiores juntos ellos, 1960 son los dos de la clase 1960, así que cuentan algunos anécdotas muy lindos del NAO, que él lo hizo debutar, los hicieron debutar, Vélez lo hizo debutar más tarde a Maradona, porque estaba convocado para la primera, como Vélez venía primero en quinta o en sexta, le ponen a Maradona a jugar, cosa que Maradona ya entrenaba con primera, y ese día le ganó Vélez 4-1 a Argentino Juniors, y Maradona se enoja mucho, lo putea al árbitro, y le dan cinco fechas, por lo cual él debuta después de lo que tenía que haber debutado, que eran justamente un mes. Linda anécdota. Bueno, cerramos esto, no sé si Federico está por ahí. Sí, acá estoy, acá estoy, un lujo, y bueno, disculpas a... No, hermoso, hermoso, sigamos con otra posibilidad de hablar con la NAO, porque a pesar de que los temas son rípidos, son angustiantes como cualquiera de los que tratamos, tienen este toque como el que acaba de hacer Fabio, que es hermoso. Muy bien. Incluyendo a la NAO, obviamente.